No, ¿qué vacaciones? Yo necesito trabajar. La verdad es que no lo tomo como vacaciones. Obviamente, pues sí tienes más tiempo para hacer otras cosas, pero no es eso lo que yo busco. Yo quiero trabajar. No, yo no lo decidí. Fue decisión de mi jefe. Yo no tomé la decisión, al contrario. Yo estaba encantada con Pumas. Creo que había sido nuestro mejor torneo. Pero bueno, pues ellos decidieron que querían un cambio. Y pues bueno, me tocó salir. Estoy agradecida con la institución por todo este tiempo, por todo el aprendizaje que tuve durante todos estos años. Y por abrirme la puerta, ¿no? Antes de que existiera la liga femenil. Entonces, pues es lo único. De ahí, pues ya lo que venga, estaré abierta y contenta y entregada al 100% a lo que salga. No, pues ¿qué te digo? O sea, de entrada, desde el principio, el formar parte de una institución así como lo es Pumas, pues para mí fue un honor, ¿no? Porque yo iba por una cosa y una cosa te lleva a la otra cuando tú buscas, cuando luchas por conseguir o por aprender o por perseguir tus sueños. Entonces, en realidad, las cosas se dan. Y creo que yo estuve en el momento preciso y se me abrieron las puertas. Vieron mi trabajo con los niños, con la sub-13 y decidieron que pues yo tomara el cargo. Entonces, para mí Pumas es y siempre lo voy a llevar en mi corazón porque pues fue en primera el primer equipo, ¿no? A nivel profesional que me tocó, que me abrió las puertas y que durante todos estos años me dio continuidad y confió en mí. Entonces, solo tengo palabras de agradecimiento. Es una gran institución y pues, como te digo, los voy a llevar siempre en mi corazón. Pues no, la verdad yo no pensé que fuera a salir a lo mejor y porque algunos objetivos, como hasta la misma gente lo decía, ¿no? No se cumplieron, pero pues se rompieron marcas dentro de nuestro equipo, se hicieron las cosas mucho mejor que todas las temporadas y creo que fuimos un equipo que desde el día uno siempre fuimos hacia arriba, ¿no? Fuimos creciendo temporada tras temporada y como te digo, esta fue la mejor. Y pues bueno, son decisiones que se toman y ya. Hay que darle la vuelta a la página y ahora a lo que venga. Pues mira, yo, obviamente nosotros trabajamos para ganarle a todos, ¿no? No, no nada más a rayadas. Sí fue nuestro poco porque, pues, de una u otra forma siempre nos tocaba enfrentarnos a ellas en Liguilla. Creo que es una gran institución, tiene muy buenas jugadoras y pues son circunstancias, ¿no? Como ese día en el partido, pues bueno, fallas un penal que tú crees que no, ¿no? Que es muy difícil a lo mejor que lo llegues a fallar y lo fallas. Dino traía una lesión, pues cosas, cosas que suceden en un partido que a veces, pues, no está en tus manos. Pero créeme que nosotros siempre trabajamos porque nuestro mayor deseo era avanzar. Y creo que dimos un gran partido ese día. Creo que nos merecíamos más, pero al final, pues, no es de merecimiento, ¿no? Es quien mete los goles y punto, se acabó, ¿no? Pero no hubo un día en el que yo no trabajara para poder ganarle a cualquier equipo. Siempre tratábamos de hacer las cosas lo mejor posible y digo, te vuelvo a repetir. Es el hecho de esta temporada, pues, de haber estado dentro de los primeros lugares toda la temporada. De haber estado en el primer lugar durante cuatro jornadas seguidas. Estar invictas ocho jornadas. De romper nuestros mismos puntos, ¿no? Al final, o sea, muchas cosas donde se vio el avance del equipo. Y, pues, obviamente nos dolió. Nos dolió porque otra vez era, ¿no? Perder con rayadas, otra vez era no pasar a semifinales. Pero al final todo es aprendizaje. Y aprendemos de nuestros errores. Creo que las hace más fuertes. Nos hace, ¿no? Más fuertes nos hace poner atención más en los pequeños detalles. Y es en exigirnos más cada día. Y, pues, me quedo con esa parte. Obviamente, ¿duele? Pues, sí, sí, duele. Pero créeme que todo, todo el tiempo trabajamos para ganar, para ser campeonas. No, pues, obviamente no queríamos eso, ¿no? Luchamos por estar siempre en los primeros lugares. Y al final, bueno, creo que el partido contra Atlas, que no me marcan un gol, me iba a poner en cuarto lugar. Y, de todas formas, me iba a tocar con rayadas. O sea, ya era así. Y yo ya, las cosas, yo creo que pasan por algo. Y, obviamente, no queríamos otra vez Monterrey. Queríamos otro equipo diferente. Pero, pues, se dio así. Y ya, te preparas, trabajas para enfrentarlo otra vez. Y no se da. Pero sí, creo que las cosas pasan por algo. Y a lo mejor hay algo donde no hemos aprendido, no hemos terminado de aprender. Y por eso es que no pudimos avanzar. Bueno, pues, mira, sí, al final, no es que lo haya platicado, pero al final, los equipos, como tú lo dices, ¿no? Ellos le apuestan, ¿no? Le invierten. Tigres tiene a plantel, la selección mexicana. O sea, es un equipo muy difícil, ¿no? Lo decía yo el otro día. Empezaron con grandes individualidades. Pero luego, ahora no nada más son grandes individualidades, ¿no? Se conocen a la perfección. No necesitan ni abrir los ojos para saber dónde está una, la otra. Es un gran equipo, como lo es Monterrey también. Y, bueno, o sea, entiendo que a lo mejor los clubes no tengan para invertirle tanto en algunos, ¿no? Pero creo que también esto, mi mensaje más bien sería para la gente que invierta, para los patrocinadores. Se necesita de eso para que esta liga crezca y que crezcan todos los equipos, ¿no? Porque sí que padre que ellas ganen todo. Pero al final yo creo que los equipos, la gente espera ver otros equipos ya compitiendo en esos lugares. Es frustrante, ¿no? A veces, como te digo, ¿no? El llegar, el trabajar toda una temporada y vuelve a pasar lo mismo. Pero pues ellos, ellos no tienen la culpa. Al final ellos invierten, tienen muy buenas jugadoras. Creo que todos los equipos tienen mucho, muy buenas jugadoras, mucho talento. Pero hay que trabajarlo. Aparte la liga está empezando. O sea, son apenas cuatro años. Ha habido muchos cambios. Y las jugadoras se van adaptando. Yo creo que parte de eso es el que a mí me haya ido bien en este torneo. Es porque también ellas tenían continuidad, ¿no? Es porque ellas ya empezaban a conocerse mucho más. Sabían la forma de trabajar. Pues muchas cosas. Que necesitas a veces en una u otra posición cierta jugadora. Para que sea un complemento, pues sí. Pero para eso se necesita inversión. Yo la busqué. Yo la busqué a Dino. Me parece que es una jugadora con gran calidad, tanto humana como futbolística. Y yo la busqué. Creo que es que tú volteas a la banca de Tigres o volteas a la banca de Monterrey y dices, pues es que la que sea, cualquiera es buena. Sí, sí, sí. Entonces hay jugadoras ahí que no están jugando. Y pues lo que necesitas es que jueguen. O por lo menos en mi punto de vista, en mis equipos, yo trato de que todas jueguen. Al principio era muy criticada porque es que ella metió a esta por la otra. Es que ahora ya movió aquí por allá. Y es que ahora, ¿por qué no le da? O sea, hay muchas razones por las cuales tú no metes a una u otra jugadora. Puede ser indisciplina. Puede ser porque se lesionó. Puede ser por X y Y razón que a lo mejor nadie, o sea, no lo saben ni tienen por qué saberlo. ¿No? Y tú tomas decisiones en base a tu trabajo en la semana o a estos aspectos que te digo. Y de repente, bueno, pues también llega un punto en el que las 11 titulares de repente se empiezan a hacer las 11 titulares de siempre por X o Y razón. O quitas a una porque te va a dar mucho más otra jugadora con otras cualidades para determinado partido. ¿No? O sea, entonces, pues sí, yo hablando de Dino en específico, yo la busqué. Yo la quería a Dinora. La busqué, hablé con ella y me dijo, pues, encantada. Y yo creo que ella llegó acá, a Pumas, y lo hizo muy bien. Llegó a aportar muchas cosas. Te digo, tanto como de la calidad humana que tiene como jugadora. Y pues es reforzar al equipo. Es, este, no es cambio a una jugadora. Es reforzarla y es también, pues, esas carencias que a lo mejor tenías en esa determinada posición, pues, entonces, traer a alguien que tenga experiencia para que se complemente, ¿no? Es difícil por el presupuesto. O sea, yo creo que hay equipos que tienen un determinado presupuesto para y de ahí, pues, a lo mejor no te puede salir tanto, ¿no? Y, obviamente, pues, ellas tampoco, ¿no? Tampoco, ellas yo creo que están contentas en Tigres. A lo mejor ahorita, que después de tanto tiempo que llevan ahí, a lo mejor ellas tienen la inquietud de salir y de ir a otros equipos. Pero, bueno, esa parte, yo puedo decir, pues, sí, quiero a esta y esta y esta. Pero, pues, el que era mi jefe me va a decir, pues, ni esta, ni esta, ni esta, ¿no? Tal vez esta. Pero ahí sí yo en eso, pues, tema dinero, yo no me meto. No, no es, no me corresponde a mí. Pues, mire, es lo que te decía ahorita, ¿no? A lo mejor llega un momento en el que alguna de ellas dice eso, precisamente, ¿no? Pues, me gustaría ir a probarme A. Y también son experiencias para ella. También, pues, se necesita de ese tipo de jugadoras que aporten en los demás equipos. Pero también creo que los equipos tienen mucho talento. Hay que trabajarlo. Hay que desarrollar a las jugadoras. Y esa calidad y ese talento que tienen, pues, potencializarlo con los entrenamientos. Pero, pues, para esto te decía, ¿no? Creo que necesita cierta continuidad. Y lo otro, pues, que me parece muy bueno y que creo que va a ayudar mucho a la liga es el tema de las fuerzas básicas. Porque también, pues, tú, ahorita yo tenía una jugadora que de repente de la nada la pones en el primer equipo y resulta que tiene que competir contra una de 35 años o contra una que mide un 80 o contra, ¿no? Y entonces, pues, no es lo mismo. Y no le puedes dar tampoco tantos minutos. Yo quiero que jueguen, pero, pues, hay un punto en el que no puedes porque también es exponerla a ella. Entonces, me parece increíble que ahora decidan que se hagan las fuerzas básicas porque así, bueno, ya tienes, ¿no? Vienen de una preparación. Ya las vas llevando de la mano para que cuando lleguen a primer equipo, pues, ya tengan más experiencia. Y no nada más soltarlas así. Pues, mira, yo encantada de ir a cualquiera de las dos. Me parecía, pues, es una emoción grande de saber que si te quieren es porque han visto que tu trabajo. Ha rendido frutos, ¿no? De que has hecho las cosas bien. Y créeme que yo al equipo que vaya soy súper entregada. Para mí lo principal es la jugadora como ser humano y luego como jugadora. Entonces, creo que yo formé un gran equipo en Pumas y eso es lo que hace que también la gente lo vea. No, porque éramos, no éramos un equipo, éramos como familia. Nos llevábamos muy bien las jugadoras y yo. Teníamos una comunicación muy padre. Pues, muchas cosas, ¿no? Mil historias, mil cosas. Y el que América o Pumas, la afición de esos dos, porque son dos grandes equipos, voltear a verme, pues, me emociona y me llena de orgullo. Y yo, pues, encantada de ir a cualquiera. Hubo pláticas con algunos, pero es que fue muy rápido, como tú lo dices. O sea, yo me entero de mi salida, pues, ya cuando, pues, la verdad, la mayoría de los equipos están formados. La mayoría de los equipos tienen entrenadores. Entonces, es complicado que pueda yo entrar alguno, ¿no? A lo mejor en esta temporada, porque, pues, la mayoría ya tiene. Ahora, creo también que las cosas pasan porque tienen que pasar, porque así tiene que suceder. Y ya llegará mi momento. A lo mejor este no es mi momento. A lo mejor más adelante algo bueno va a salir. Y la verdad es que estoy tranquila, porque yo me quedo tranquila de saber que he dado todo. Y que tarde o temprano me va a llegar el equipo correcto. No, y ahora, por ejemplo, ¿no? Yo lo decía a las jugadoras. Las jugadoras son miles, ¿no? Tienen más posibilidades. Pero como entrenador, pues, solamente tienes poquitas posibilidades de encajar en un equipo. Y luego, que en ese equipo no exista un entrenador o que lo den de baja o algo. Entonces, es complicado como entrenador, como mujer, encontrar un equipo tan fácil. Pero sí creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Pues, es que, mira, no es tanto como el sistema. Porque para mí el sistema es como tu formación inicial. El tema no es ese. El tema es en cómo descompones ese sistema. Y en cómo se descompone en muchas cosas, ¿no? En muchas, tiene muchas variantes. Cómo me descompongo a la defensiva, cómo a la ofensiva, cómo en determinada zona me tengo que acomodar. Entonces, no es tanto como el sistema como que me guste, ¿no? Es, para mí el inicial, bueno, yo he trabajado 4-4-2, he trabajado 4-3-3, he trabajado 4-2-3-1. Y esta temporada trabajaba yo el 4-rombo 2. Entonces, sí creo que también, pues, tienes que ver las capacidades, las cualidades de la jugadora y dónde la puedo explotar más, ¿no? Si quiero que vaya por la banda o quiero que vaya de adentro para afuera o de afuera para adentro. Depende de las cualidades de la jugadora. Pero a mí, en lo particular, este sistema me gusta mucho, el último. Híjole, no, no me pongas a decirte porque son muchas, o sea, son muchas. Creo que es que no te puedo decir una o dos, ni me gustaría decir un nombre, porque como tú lo dijiste hace rato, ¿no? En Tigres hay N y distintas posiciones. En Monterrey también hay, pero también hay, a lo mejor, en Puebla o en Xolos o en X Equipo. En todos hay ciertas jugadoras que son piezas fundamentales y que a lo mejor te gustaría traerlas y trabajarlas, ¿no? Y explotar más lo que ellas tienen. O sea, un nombre, no te puedo decir, que yo quería desde el inicio de la liga esa lesión. A Alison yo me la quería traer desde el inicio de la liga, hablé con sus papás, hablaron otras personas con sus papás. Pero era el inicio de la liga, ¿no? Y también, pues, al principio muchas jugadoras eran, no, o sea, ¿cómo me voy a ir a México? ¿Cómo me voy a ir a tal ciudad? Pues era difícil, estaban chiquitas, con una vida acostumbrada totalmente diferente a esto que ahora viven. Este, ¿no? A dejar sus casas, a tener que estudiar en otras ciudades. Pero bueno, ella fue una de las que al inicio de la liga yo la quería. Pues mira, yo en lo particular, lo he dicho, me parece que no era momento todavía, desde mi punto de vista. Creo, sí, creo firmemente que puede incrementar la calidad de, de, pues, futbolística de las jugadoras. Pero me parece que primero tendríamos que haber visto fuerzas básicas y después tratar de traer extranjeras. No estoy en contra de eso, al contrario. O sea, sí me parece que puede ayudar. Pero tal vez yo me hubiera esperado un poquito más, un torneo más o dos torneos más, y darle ahorita oportunidad al talento mexicano porque hay mucho talento mexicano que hay que desarrollar todavía. Y si ya se tomó, bueno, ya se tomó esa decisión, me gustaría que no nada más buscar en invertir en extranjeras, que también inviertan para el talento mexicano. O sea, que no se olviden de eso aparte. Porque sí, está padre. Pues entiendo perfectamente que, pues también hay un tema económico ahí, ¿no? Y demás. Y está bien, porque al final lo que queremos, todos los que queremos la liga femenil, pues es que crezca. Y me parece que va por el camino correcto y que las cosas, Mariana las ha hecho excelente. Y que el hecho de que ella dice siempre que quiere que sea la mejor liga del mundo, me parece que lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Y va avanzando muy rápido. Pero también creo que hay una parte, ¿no? Donde hay que invertirle primero a las fuerzas básicas. Porque las niñas necesitan un proceso, necesitan un trabajo atrás antes de llegar a primer equipo. Pero bueno, ya está. Qué padre los equipos que puedan invertir y qué padre que puedan, porque va a ser también un espectáculo diferente. Sí, yo no pienso dejarlo. La verdad es que amo el fútbol. Sí es un, pues tal vez, un stand-by, como dices. Pero lo único que quiero es agradecerles, porque he tenido mensajes súper bonitos. La afición, pues me apoyó al 100%. Solo palabras de agradecimiento hacia ellos, porque en verdad el apoyo que he recibido, todos los mensajes que me han mandado, lo que me han escrito en Instagram, en Twitter, en Facebook. O sea, me llena el alma, me llena el corazón de saber que a la gente le gustó mi trabajo y que la gente, pues a lo mejor en algún punto no estaba tan contenta con la decisión y no la podían creer. Pero bueno, solo es agradecerles, porque siempre estuvieron, siempre apoyaron. Y los que son fans de Pumas, pues que la sigan apoyando, porque es un gran equipo. Esas jugadoras son increíbles. ¡Gracias!